Hasta que lo peligroso ya pasó, o sea, o matan a alguien, o hieren a alguien y no vienen. Ahora esto podría ser una tragedia, Noelia, ¿no? Yo te pido, Gustavo, que volvamos a ver las imágenes. Claro, por eso. Te pido, Gustavo, que volvamos a ver las imágenes, porque esto sucedió en un colegio. Sí. A minutos del horario de salida del colegio. A ver, le pido a la producción que volvamos a ver. Es realmente impactante. Ahí está, mirá, ahí estamos viendo el video. Fíjate la situación de los chicos, todos tirados abajo, todos tirados en el piso, tras la orden que da la maestra, porque nadie sabía si había tiros y si esos tiros podían traspasar los vidrios. Tengamos en cuenta que lo que estamos viendo es un colegio que tiene ventanas a la calle. Es increíble la situación de chicos que tienen que estar aprendiendo, tirados debajo de los pupitres, pidiendo por su vida que ningún tiro pase por allí. Y además, mirá la situación de la reja que tiene el colegio. Sí, Fabi. Mirá, yo quiero mostrarles también, no vienen los colegios, perdón, la policía, tampoco vienen los recolectores de residuos. Esto es la matanza, mirá del pino, tenés el colegio acá. Mirá lo que es esto en la puerta del colegio. Esto es el abandono total. Esto no es de ayer, esto es de mucho tiempo. No podemos estar así, con chicos estudiando, con madres esperando a los chicos, a la deriva. Fíjate el cordón aquí. Mirá lo que es el cordón. Pero es una mugre que no podés concebirla. Y me comentaba Noelia también que las madres, después que viniera el chorro a decirle, los vamos a robar, las madres se metieron en las casas que hay enfrente, se metieron por la puerta de al lado. Claro, armó un desbarajuste, cuando se fueron, el chorro regresó al kiosco y ahí es cuando un auto quiere salir, le golpean el vidrio del auto y ahí en la esquina hay un padre que es policía. Policía, sí, y ahí qué pasa. Y ahí interviene él y da la voz de alto, policía, y evita que le roben a nuestro cliente. Claro. Noelia, estaba... Y los ladrones se van, sí. No, quería saber si estaban armados... Sí, dígame. Si estaban armados los ladrones y si vos escuchaste disparos. Sí, estaban rearmados. Rearmados, claro. ¿Qué significa estar rearmados? Dos disparos. Dos disparos, escuchaste. Uno tenía una recortada y otro tenía un arma. Noelia, y después de un evento así, yo me pregunto, los chicos, ¿qué dicen? ¿Cómo reaccionan? Los chicos chiquitos de primero, segundo, tercer grado salieron muy asustados. Y lo más grande, y es como que ya está naturalizado. Claro. ¿Cómo vamos a naturalizar? No pasó nada, pero podría haber sido una tragedia. Yo les quiero decir, además, perdóname, Paulo, que se ha agregado una hora más de colegio, ¿no?, de las aulas. Y ahora los chicos salen a las... Me decían las mamás, los chicos salen a las seis de la tarde, a las seis de la tarde, ya no es tarde, es de noche. ¿Y cómo se realiza? Imagínense, señora, ¿usted trae a los chicos acá? Sí, sí, señora. Y escúcheme, bien, bien, venga, venga, tranquila. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Tiene sus chicos en este colegio? Sí, sí, ella y mi nene. ¿Está peligroso el tema? Y ahora está peligroso, sí. ¿Le da miedo venir acá con los chicos? Sí, da, pero hay que andar, igual. ¿Hay que salir sí o sí? Sí o sí, sí, sí. Ahora tengo miren al jardín, así que... Bueno, vayan más tranquilos. Señora, ¿cómo andás? Bien. Está bien. ¿Se va acercando gente? ¿Qué dice usted, de acá del barrio? Sí, soy de lateral del colegio. Lateral del colegio. ¿Pasó este cimbronazo de las balaceras y todo este video? No, no, no estaba justo yo, pero... ¿Está bravo el barrio? Sí, está bastante bravo, la policía casi no se la ve. Y si pasan, pasan así, como un rayo y chau. Se fueron. Pero se escuchan cosas. ¿Tiene miedo de vivir así? Sí, en mi casa entraron. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? Y hace como dos meses más o menos. ¿Te robaron? No, no me robaron, pero... ¿Entraron? Sí, entraron. ¿Tiene miedo? Sí. Claro, claro. Médico, le hacemos los auriculares, subimos a la señora. Uno, uno, con uno. Para que podamos hablar todos. Usted me decía que entraron a su casa, para acá, unos, dos, muchos. Miren, miren la cámara. Uno solo, uno solo entró, sí. Y era a la mañana, a las seis. A las seis de la mañana. A las seis de la mañana, sí. ¿Tiene que salir temprano a trabajar? Sí. No, yo estaba en mi casa. Pero esos chicos venían de una fiesta y, bueno, sí, siempre pasan por ahí. Ahí atrás del colegio hay un camión que se juntan ahí.